Anda, toma. Descansa un poco. Muchas gracias. Dicen que me sale muy bueno. Siéntate. Sí, necesito sentarme. Lo que quiero contarte no puedo decirlo de pie. Muy bien, pues ponte cómoda. Venga, te escucho. A ver, ¿por dónde empiezo? Deberías ir al grano. Videncia mentido sobre Hayat. Ven aquí. Murat, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? Dime, ¿qué pasa? No, mejor dímelo tú. No sé de qué estás hablando. Has calumniado a alguien inocente. ¿De quién estás hablando? Basta, sabes perfectamente de quién estoy hablando. ¿De acuerdo? No finjas más. ¿Qué mentiras te dijo eso? Dime. No has sido Hayat quien me ha dicho lo que has hecho. ¿Entonces quién? Eso no importa, ¿eh? La cuestión es que me miraste directamente a los ojos y me mentiste. Esto no tiene nada que ver con tu amor, sino con que estás enferma. Cariño, escucha. No me llames cariño más. Desde ahora soy el señor Murat. Y tú solo eres una empleada. Saldrás de mi vida para siempre en cuanto acabe tu contrato. Salir contigo fue un error. No me llames cariño. No. 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 No.